El equipo U12 masculino de balonmano de San Marcos se coronó campeón nacional el pasado fin de semana, donde tuvieron destacada participación en el departamento de Huehuetenango. 7 y 8 de mayo estuvimos en la ciudad capital, en el torneo final del ranking nacional de balonmano de Guatemala. Viajamos el día sábado a las 5 y media de la mañana, salimos de acá de San Marcos, arribamos a la ciudad capital a las 10 y media de la mañana. El primer encuentro lo tuvimos a las 12 del mediodía contra el equipo de Reu, donde se logró la primera victoria, ganando 3 sets a 1. Luego a las 4 de la tarde tuvimos el partido contra Xuchitepeque, donde se empató el partido 2 sets a 2. Y el día domingo el partido fue a las 7 de la mañana contra el equipo de Zacapa, donde se empató también el partido 2 sets a 2, y donde el resultado fue el que nos llevó a ser campeones nacionales. Los atletas lucieron todo su empeño, trabajo, sacrificio en estas justas nacionales, dándole así un lugar privilegiado al balonmano de San Marcos. Nos sentimos muy alegres por habernos llevado el primer lugar. Somos un equipo muy unido y siempre en cualquier situación estamos juntos. Fueron partidos muy fuertes contra los que nos tocaron, pero como pueden ver nosotros nos llevamos al primer lugar y tenemos nuestra medalla de oro. Felicitaciones al equipo masculino U12 de San Marcos, que viene teniendo un buen proceso en edades tempranas, para lograr así resultados satisfactorios al deporte marquense. Imágenes de Vilmer Fuentes, reporta para 4 News, RJ Orozco. ¡Gracias!